qué tal mis chidos amigos les saluda jason mc jason martin aquí les dejo este vídeo de mi papá donde está mostrando su pistola que compró en mexico chiapas está ustedes mismos chequenlo y ustedes mismos juzguen al ver el vídeo esta es la introducción y pues ahorita les dejo el vídeo para que lo chequen y pues ustedes me dicen me dicen si me sagrada como ya saben que es de chiapas y pues ya saben siempre espero yo poder informarles o entretenerlos o los se puede disfruten dos esta pistola esta cargada pero no tiene este es el seguro con este no dispara para abajo dispara aquí tenemos que regresar bueno la cámara no tenga de nada ok pues eso aquí está el cargador aquí se le pucha este botón de aquí para desarmar para desarmarla se hace para atrás pase aquí está la parte de arriba aquí está el ejecutor donde está la aguja que le dicen ahí sale golpea aquí atrás sale la agujita aquí es la que quema el cartucho aquí está aquí está esta es una pistola que solamente se sale de la parte de arriba queda todo el cañón pegado el resorte de acero esto dices así ese es el golpe que da aquí está lo que vamos a hacer ahorita es limpiarla un poco está descargada está vacía el problema siempre hay que limpiar una pistola para atender este ya tiene aceite una regreso azulito que quede en el premio aquí picamos aquí está si la ven está lista otra vez siempre que amartí traten de que para preparar así no tiene aquí el cargador siempre queda lista para disparar esta es una Star 22 ahí se ve la chiverrilla española es el cargador aquí está lista muy pesada es pesada una buena pistola la ponemos seguro porque está segurada ya está lista muy bonita pistola cachita bonita con color muy buena calidad listo es todo muchachos bueno ya que vieron esa parte no los entretengo mucho solamente les aviso que ahorita está la parte de probar cómo suena y cómo se ve cuando se dispara la pistola pues de mi papá también la misma aquí les dejo el clip rodando ya saben disfruten también ahora la parte más interesante diría yo ahora cómo se escucha cómo se ve en cámara lenta fue grabada por un iphone chido y tampoco les quito mucho tiempo aquí les dejo el clip rodando disfrutenlo ahora ahora después de unos buenos tiros unos buenos cocos qué rico los cocos que se va a comer ahorita mi papá ahorita cómo van a ver rodando el clip me siento porque se me antoja el coco después disfrutarlo pura selva por favor yo tengo Espero y les haya gustado La naturaleza de Chiapas Mirar como disparan la pistola Como comió un poco mi papá Tantas cosas locas Que primeramente Dios Muy pronto iré a Chiapas Acer Primero Dios Iré A comer Y a tomar coco Y a disparar esas pistolas Cuídense mucho Los aprecio bastante Nos vemos la próxima A la primera